Música Para Luis Jiménez Patazo por el exfil atrás la bola Y está siguiéndola La desapareció Luis Jiménez Que palo doctor hubiera Música En esta oportunidad nos instalamos En el estadio Tetelo Vargas De San Pedro de Macorís Donde el sábado por la noche se jugó El séptimo partido de la serie final Del béisbol invernal dominicano En el encuentro Luis Jiménez Se estrenó con su primer cuadrangular De la post temporada Un aldabonazo en solitario Por todo el let field En la parte baja del segundo capítulo Mientras que su compañero de equipo Junior Lake Se fue de 3-1 Con un sorpresivo toque de bola Que metió a la goma a Michael Martínez En el cierre del tercer episodio En la victoria de las estrellas orientales Por la mínima Dos carreras por uno Frente a los gigantes del Cibao En otro juego cerrado Altamente disputado De baja anotación Y que además Se decidió por la mínima El lanzador abridor por las estrellas Evan McClain Se apuntó el triunfo Luego de trabajar En 5 entradas Con 3 hits 0 carreras 1 boleto E igual número de ponches El zurdo ahora tiene Marca de 3 y 1 Y efectividad de 0.56 En la post temporada Del lado de los gigantes Del lado de los gigantes El también zurdo Rafael Pérez Cargó con la derrota Luego de elaborar En 5 episodios Y un tercio Con 3 hits Dos carreras Igual número de boletos Y 4 ponches Pérez tiene marca de 3 y 1 Y efectividad de 0.84 En el playoff La única carrera de los gigantes Llegó en la parte alta del séptimo Donde Jim Segura Quien batió de 4-2 Pegó doblete a Letfield Que llevó hasta la goma A Carlos Peguero El cerrador Marcos Mateo Lanzó una entrada en blanco Con un ponche Y se apuntó su tercer rescate De la post temporada Ficho de 3 y 2 El rodado por el lado derecho Se va a acabar el juego amigos Out en primera Se acabó el juego Ganaron las estrellas 2 por 1 Liquidado Con el triunfo Las estrellas descontaron ventaja En la serie En la cual se encuentran Debajo 4 juegos por 3 Donde el octavo partido De la gran final Se jugará este domingo A las 5 pm Hora local 4 de la tarde Este de los Estados Unidos Una victoria De las estrellas orientales Forzaría a un noveno Y decisivo juego Mientras que un triunfo De los gigantes Del Cibao Le daría la corona De campeón Al equipo De San Francisco De Macorís 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 De Macorís